¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un look, pero antes voy a hacer una breve introducción hablada. El maquillaje que vais a ver hoy es una recreación del maquillador artístico Joy Simon. Este vídeo es de 2012, hace ya un montón de tiempo que lo tengo. Hizo una colaboración con la revista Telva y en este vídeo hizo cuatro looks. El cual, el último, que es un look de noche, pues a mí me encanta recrearlo y según en qué tipo de ojo queda, espectacular. Bueno, esto es una cosilla que no sabéis de mí, pero a mí me gusta mucho de las marcas que me gustan. Pues investigar un poco y seguir un poco el progreso pues de los maquilladores que para esa marca pues trabajan. Este maquillador trabaja con Yves Saint Laurent, hace unos looks muy sencillitos. Yo las paletas que él utiliza en este vídeo yo no las tengo, pero lo vamos a recrear con otros productos. Cosas que me gustan e investigar un poquito más allá de lo que es un nombre o una marca, ¿no? Voy a intentar buscarlo porque creo que estos están puestos por YouTube y os dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción. Así que nada, que espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.